Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Bienvenido a un nuevo video más. Ahora resulta que roban el celular a conductor del camioncito de hoy en plena transmisión. Así es, el teléfono fue recuperado luego de una persecución contra el responsable del robo. Vaya que todo puede pasar cuando estás haciendo un programa en vivo. Y es que los conductores del camioncito de hoy fueron víctimas de la delincuencia y pasaron un muy mal momento. Durante la sección, Pedro Prieto y Moris Dieck se encontraban en el mercado San Juan Jalapa, ubicado en la calle Nautla, esquina Conchabacano, colonia San Juan Jalpa, en la alcaldía Ixtapalapa, en plena transmisión en vivo, el asesor de finanzas sufrió un robo y habló de ello, ya que más que enojado estaba muy decepcionado. Estábamos dándole asesoría a la gente y desapareció el celular. Quiero agradecer a la gente y los policías que nos ayudaron a recuperarlo, comentó Dieck. Sobre lo ocurrido durante la ya famosa sección, después de que él se dio cuenta de que su teléfono ya no estaba, decidieron avisar a las autoridades, quienes rápidamente llegaron al lugar y cuadras más adelante, encontraron al responsable del robo. Afortunadamente, el conductor logró recuperar sus pertenencias y esto solo quedó en un mal momento. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este tu canal.